Estamos aquí en Bouda, vamos a circunvalar la estufa que Shilamsan va a ser un ofrecimiento de luz, pero como siempre lo detienen para la foto. Sale guapo hasta con la mascarilla puesta. No, 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 no. Estamos en Bouda. Bouda es un lugar muy importante en Kathmandú. De hecho, cuando pensamos en Kathmandú, la imagen que se viene es la estupa de Bouda. Es una estupa muy importante, muy muy grande y que se ha vuelto el signo de la ciudad de Kathmandú. Hay muchas historias acerca de cómo se creó esta estupa. Muchas historias y muy variadas. La que yo escuché en su momento es que una monja quería construir una estupa y le pidió al rey que le diera un pedazo de tierra para hacerlo. El rey le daba penita a la monja y quería ayudarla, pero no estaba muy dispuesto a dar mucha tierra. Entonces, él lo que le dijo, bueno, pues te voy a dar lo que ocupe tu zen. En zen es lo que llevan los monjes para taparse. Entonces, lo que ocupe tu zen es el pedazo de tierra que te voy a dar. Y ahí construyes lo que quieras. Pero la monja era muy lista y entonces lo que hizo fue deshilar el zen y entonces en lugar de pensar en un trozo de tela que ocupara un espacio pequeño, ella lo que hizo es al deshilarlo, pues entonces eran metros y metros metros de hilo de su hilo que me imagino que era un hilo bastante largo. Bueno, el caso es que cuenta la historia de que su zen los deshiló y todo lo que ocupó de circunferencia fue lo que pidió de terreno. Y el rey, asombrado por la astucia de esta monja y por su devoción, por su fe y por su determinación de querer hacer algo importante, por eso le concedió ese pedazo de tierra que luego se construyó la estupa de Bouda. Esa es una historia. También hay otras historias, que si había una mujer que en realidad en su vida anterior era una diosa y que tuvo cuatro hijos y que vivía una vida difícil, la verdad es que esa historia no me la sé muy bien. Lo que sí sé también es que he escuchado que otra historia era de tres personas que hicieron la estupa, hicieron oraciones y uno pidió que pudiera propagar el dharma y entonces su vida futura se convirtió en el rey del dharma, Trinsang Kampo creo que se llamaba, un rey tibetano muy muy importante que ayudó a esparcir el dharma. Otro pedía yo que pueda eliminar los obstáculos para aquellos obstáculos que impiden el que florezca el dharma. Entonces su siguiente vida, su siguiente vida se convirtió en Padmasambhava. Y hay uno que dijo, pues yo lo que quiero es que pueda desarrollar ese gran amor, esa gran compasión que pudiera yo ayudar a los demás seres. Y se convirtió en un ser que posteriormente fue un bodhisattva, que algunos dicen fue una huella para que se convirtiera posteriormente, o una causa para que posteriormente se convirtiera en Chenresi. La verdad es que son muchas, muchas las historias. Cuando les preguntas también a los lamas si se sabe la historia, dicen que no. Es que hay tantas, algunas serán leyendas, algunas son mitos, pero lo importante a pensar es que es una figura muy muy sagrada, muy muy sagrada, en el cual pues solo con verla se mueve algo dentro del corazón. Y lo que sí he escuchado en varias ocasiones es que cuando tú ves por primera vez la estupa, generas un deseo, ese deseo se cumple. Ojalá que nuestro deseo de verdad sea alcanzar el estado de un Buda para poder beneficiar a todos los seres.